Hola a todos, yo soy Marcos, esto es KnifeSpain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a presentaros mi última adquisición, la última pieza que se ha añadido a mi colección y sobre todo mi último EDC, porque desde que me llegó de la mano de Cuchillería Gómez no he dejado de portarla. No sé, casi ando por casa con ella solamente por llevarla encima y estar tocándola de continuo. Bueno, sabéis que mis EDCs preferidos o mis dos piezas EDC preferidas eran la Benchmade Bugout y la Spyderco para 3, o Spyderco, que luego me reñís, pero es que chicos, esta nueva Spyderco ha llegado para quedarse y obviamente, como es la novedad, la llevo en mi bolsillo de continuo. Cada una tiene, vamos a comparar, bueno, vamos a comparar solo Spydercos luego, pero vamos a comparar luego por qué creo que esta que os enseño es, sin ninguna duda, la mejor EDC de Spyderco para llevar en el bolsillo, ¿vale? Así que hoy, como habéis visto en el título y en la miniatura, vengo a hablaros de la Native 5, Native 5 o como la queráis llamar. Repito, creo que es la mejor EDC que ahora mismo podemos portar en el bolsillo de esta marca americana. Así que nada, si queréis ver esta joyita que yo os traigo, no tenéis más que esperar a después de la intro. Bueno gente, pues ya estamos aquí y como estáis viendo, esta Native 5 viene presentada en la típica caja de Spyderco, ¿vale? Esta caja roja y negra con la arañita, garrapata, llamarlo como queréis, en la parte superior. Vamos a darle vuelta, vuelta por aquí, vuelta por aquí, bueno, estáis hartos de verla. Una cosa que sí nos llama la atención es que aquí en la etiqueta de la referencia pone Made in USA. Sabéis que Spyderco fabrica en varios países, ¿vale? Pero las buenas, por así decirlo, hay algunas que fabrican en China, otras en Japón y otras en Estados Unidos. Las mejores, por así decirlo, obviamente son las que fabrican en USA, en Estados Unidos. De hecho, la marca, para quien no la conozca, que lo dudo, Spyderco no es una marca que tenga muchos años de historia, porque creo recordar que es de principios de los 80, creo recordar, ¿vale? Pero se ha convertido en una de las marcas más top en cuanto a navajas tácticas se refiere, ¿vale? Quien no conoce, ya solamente por la arañita, ya nos llama la atención y queremos saber más sobre la marca. Así que, esta Native 5 está fabricada en Estados Unidos, ¿vale? Que luego siempre hay dudas. Así que nada, vamos a sacarla de la caja. Chicos, aquí la tenemos. O sea, estoy enamorado de esta pieza que me ha llegado hace escasos días. Como siempre, aquí nos vendrían las instrucciones, que sirve de garantía y un montón de cosas. En este caso nos habla del modelo Native 5, que es el que hoy os voy a enseñar, pero también nos habla de que también hay la nueva Native 5 Lightweight. A mí particularmente, no me... no es lo mismo. No me acaba de convencer. Yo me gusta la Native 5 y por eso es la que yo compré y la que hoy os traigo. Por cierto, aquí a la derecha veis todas, o bueno, la gran mayoría de las Native 5 que hay ahora mismo a la venta en la página web de Spyderco, ¿no? En la página web oficial. Vamos a cerrarla por aquí, vamos a sacarla, cogerla a nuestra mano y admirar toda la belleza de esta Native 5. Bueno, lo primero que nos llama la atención es su tamaño bastante, bastante reducido. Luego os daré las medidas exactas, ¿vale? Es una pasada. Y repito, estoy un poquito entre la espada y la pared porque la para 3 me enamoré de ella dentro de Spyderco. Me parece la navaja más top. Obviamente la paramilitary 2 y la paramilitary 1 son para enamorarse también, pero siempre que os enseño algo aquí, normalmente mis comentarios van para portar, para un EDC. Yo nunca me compraría estas navajas tan caras, porque son navajas caras, solamente para coleccionar, ¿vale? Porque al final no tienen nada, para mí, digo, no tienen nada especial, nada bonito, nada diferente como pueden ser las ediciones limitadas de Victorinox, ¿vale? Obviamente esto es mucho mejor material, mucho mejor acero, mucho mejor, muchas mejores cachas, pero por eso yo siempre que hablo de navajas, siempre pienso en portarlas, no en coleccionarlas. Ojo, en todo lo que no sea Victorinox, ¿vale? Así que a mí me parece sencillamente brutal. Creo que como EDC es un poquito mejor, podemos decir, que la para 3, y de hecho, bueno, estoy hablando mucho de la para 3 y vamos a compararla ahora. Quiero que veáis las dos aquí, ¿vale? Para 3, Native 5, ¿vale? Incluso, incluso me la puedo jugar y compararla también con quien no tiene una delica. Quien que colecciona navajas no tiene una delica. Pues aquí la tenéis, ¿vale? El tamaño, muy, un poquito más reducido que en estos tres modelos. Ahora los veréis cuando os los ponga uno al lado del otro, más, más, más eso, ¿no? Si tuviese que elegir, obviamente, la delica me parece una navaja muy buena, con un acero que me encantó siempre, el VG10, pero creo que las cachas en FRN no acaban de convencerme. No me gustan, es que no me gustan. Tienen un tacto peor, se ve plasticucho, por lo tanto, esta Native 5 había opción de pillarle las cachas así, pero yo quise hacerme con el modelo con cachas en G10. Me parece que el G10 es uno de los mejores materiales en cuanto a mangos se refiere, ¿vale? Posiblemente, a lo mejor, el mejor sea fibra de carbono, pero G10 me vuelve loco. Así que vamos a ir comparándola paso por paso. Aquí tendríamos, comparándola con esta delica, como veis, es un poquito más pequeña, ¿vale? Tiene unas dimensiones, en cuanto a largo, un poquito menos. Es, obviamente, un poco más ancha, quizás más aparatosa, porque al final quizás sea un poco más ancha. Vamos a ponerla por así, pero bueno, no tanto, ¿eh? Lo que sobresale por aquí y por aquí. Es verdad que en la mano parece menos aparatosa esta, pero no deja de ser prácticamente igual, ¿vale? Así que, bueno, quiero que la comparéis, repito, en cuanto al tamaño. Un poquito más pequeña que la delica. Y, obviamente, creo que la comparación, porque son muy iguales, son muy parecidas, estéticamente, físicamente son muy parecidas, entre la Para 3 y la Nati 5. ¿Por qué teniendo la Para 3 quise hacerme con la Nati 5? Porque es un poquito más pequeña, porque la Para 3 tiene todo lo que me gusta de Spyderco, uno de los mejores aceros, ¿vale? Y las cachas en G10. Y, obviamente, la Nati 5 tiene otro corte menos agresivo, yo creo, las mismas características que la Para 3, pero en versión un poco más reducida, un poco más ligera, y con otro corte, con esa hoja no tan agresiva. Y, sobre todo, también por el bloqueo, ¿vale? La Para 3 tiene el bloqueo este que me vuelve loco, que no me acuerdo cómo se llama ahora, perdonad, pero no me acuerdo cómo se llama, de verdad, ahora mismo se me ha ido la pinza. Y la Nati 5 tiene Backlock, ¿vale? Y es un seguro que cuando lo abrimos, ya os digo siempre que es muy robusto, se ve muy potente. ¿Es igual de divertida la Nati 5 que la...? Oh, por el movimiento. ¿Que la Para 3? No es igual de divertida. La Para 3 estaría abriéndola y cerrándola, y cogiéndola así todo de seguido, y toda la historia. Pero, bueno, ya os digo, muy parecida. Me enamoré de la Para 3, la Nati 5 quería comprarla para tenerla. Es un poquito más pequeña para usarla día a día, y creo que, repito, para ciudad, llamarme loco si queréis, pero para ciudad, si la tenemos que sacar en un momento dado, la Nati 5 pasa más desapercibida que la Para 3, ¿vale? Voy a hablaros de su peso, y es que, bueno, del peso de las 3, ¿vale? Lo tengo por aquí apuntado, para que lo veáis. La Para 3 pesaría 95 gramos, la Nati 5 85, y la Delica 70, pero ya os digo que en mano no se aprecia, y en el bolsillo tampoco, ¿vale? O sea que sí tendremos que elegir por el peso que no sea, ¿no? Ahora sí, vamos a centrarnos y vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, y es de todas las características de esta Nati 5. Bueno, voy a cogerla, voy a enseñarosla de cerca, y es una auténtica pasada. Es una navaja que, como estáis viendo, pasa bastante desapercibida por sus características, por su tamaño. El modo de apertura que tiene, obviamente, es manual, y se abre a través del agujero este que patentó Spyderco, llamado One Hang, o bueno, ellos tienen otro nombre. El modelo Nati, fue la primera vez que lo fabricó Spyderco, fue en 1997, ¿vale? Y ha ido evolucionando y le han ido poniendo números detrás. En este caso, esta es la que actualmente se puede encontrar ahora, y es la Nati 5, la Nati 5, ¿vale? Así que vamos a abrirlo, ¡wop! Ahí la tenemos con ese agujero One Hang. O sea, fijaros la línea que tiene. Es simplemente espectacular. Voy a compararla otra vez con la Para 3, para que... Vale, la manera de abrirla. Porque, por lo que os decía, creo que es menos agresiva la hoja de la Nati 5 que de la Para 3, ¿vale? Obviamente, ¿por qué me gustó esta? Porque se parece muchísimo a la Paramilitar I y II, y esa forma de la hoja es muy característica de las Spyderco. Pero, obviamente, no quita que sea un poco más agresiva que la que trae ahora mismo la Nati 5, ¿vale? También es un poquito más corta. No mucho, no lo notaremos a la hora de trabajar con ella. Aquí no lo veis bien. A ver si la puedo poner por ahí. Es un poquito más corta, coño. Ahora no se ve. Es un poquito más corta. Casi no se nota. Pero es un poquito más corta la de la Nati 5, ¿vale? Vamos a ponerla por ahí. Bueno, ¿qué nos llama la atención de esta navaja? Obviamente, cuando la abrimos, aquí nos pone Spyderco y el tipo de acero, que es TPM S30V. Para mí, uno de los mejores aceros que existen ahora mismo en el mercado. Sin ninguna duda, ¿vale? Es un acero fabricado en Estados Unidos, obviamente. Tengo por aquí la chuleta. Es un acero fabricado, obviamente, en... Repito, en Estados Unidos. Y las características o particularidades que tiene este TPM S30V es que está considerado como uno de los mejores aceros en la cuchillería en estos momentos. Porque tiene un gran equilibrio entre la retención de filo, la dureza y la tenacidad. ¿Qué más deciros? Bueno, que nada. Que, como estáis viendo, el tipo de afilado es plano. La hoja viene satinada, que le da un toque ahí diferente. Y que una de las cosas que más me gusta de esta hoja es... Bueno, de en sí de la navaja es a la hora de cogerla. Pero, sobre todo, si nos fijamos en la hoja, en la parte de arriba tiene esta cremallera, ¿vale? Para que pongamos nuestro dedo pulgar aquí arriba y trabajemos con ella muy a gusto. Pero, sobre todo, a la hora de cogerla, me gustan las dos formas de cogerla. Que sería uno, aquí atrás, aquí abajo, y luego este poniendo el dedo índice aquí justo en este rebaje. Esto hace que tengamos muchísimo control de la navaja, ¿vale? Vamos a coger la para 3. La para 3 también tenía aquí ese rebaje, pero no es el mismo, creo, ¿vale? Yo creo que lo que pierde, por así decirlo, la Nati 5 con respecto a la para 3, aquí arriba, lo gana en la parte de abajo, ¿vale? Indistintamente son las dos muy cómodas, pero, no sé, el hecho de que la Nati 5 tenga esto aquí, este rebaje para trabajar más a gusto, a mí me ha gustado muchísimo. Y como estáis viendo la hoja, no es una Drop Point, podríamos considerarla como Drop Point, pero no lo es, pero ya os digo, es bastante menos agresiva. Y ya entre eso, y que el tamaño es un poquito más pequeño, pues creo que la hace la EDC ideal, ¿vale? El acero es el mismo, un acero espectacular, bueno, ¿qué más deciros sobre ella? Si nos vamos a la parte de atrás, vemos cómo viene grabado, obviamente, dónde está fabricada, en Golden Colorado. Use Heart, pone, ¿vale? Vamos a otra cosa que me llama mucho la atención, y son sus cachas. Repito, esta navaja la podemos encontrar en otro material, en FRN. A mí el FRN, repito, a mí no me gusta, no me llama la atención. Sería este, para la gente que no lo conoce, este tipo de material, que se ve mucho más plástico, ¿vale? Es verdad que es mucho más barato que el G10, de hecho, se paga, se paga obviamente, pero este G10 es muy resistente, está muy equilibrado, y además, sobre todo, tiene un aspecto, yo creo que diferente, y lo sobre todo, sobre todo, tiene mucho mejor agarre, ¿vale? Por así decirlo, si analizamos un poquito el G10, podríamos decir que sus pros serían, que es resistente, ligero, y muy duradero, ¿vale? Y un poco la contra sería, no es tan, es un poquito más frágil, que el FRN, y quizás carece de elegancia, no se puede, no tiene ahí que digamos, un brillo, como puede ser el, la fibra de carbono, pero bueno, yo creo que es, por así decirlo, lo más parecido a la fibra de carbono, que podemos encontrar, hoy en día, y a mí, repito, me gusta, además, se fabrican colores, aunque en colores, da un aspecto, yo creo, como de malo, como de material peor, a mí siempre me gusta el, el negro, siempre, siempre, siempre me gusta. Si nos vamos a la parte de atrás de las cachas, veríamos que hay un agujero, para un cordón fiador, vale, también lo tiene la para 3, ahora vamos a hablar del clip, vale, que sabéis que en la para 3, quizás era lo peor que tenía, porque al estar un poquito abajo colocado, sobresale mucho la navaja en nuestro bolsillo, en este caso, como estáis viendo, la Native 5, lo tiene mejor colocado, porque va justamente donde tendría el agujero, para el cordón fiador, pero no obstante, yo pensé que iba a quedar más oculto, esta con respecto a esta, y ya os digo que no, un poquito sí, pero tampoco mucho, la diferencia no es, no es tan grande, vale, no va tan, tan guardada, deciros también que esta navaja, es, sirve para ambidiestros, vale, ya que por su estética, podemos cogerla tanto con la mano izquierda, como con la derecha, y además de todo eso, ya sabéis que los clips de Spyderco, podemos cambiarlos y colocarlos en cualquier posición, podemos colocarlos, o bien aquí, o bien aquí, o para gente zurda, podríamos colocarlos aquí, o también aquí, toca ahora hablar de la diferencia, creo, más notable con la para 3, y es ni más ni menos, que su sistema de bloqueo, el llamado por Spyderco, Backlock, vale, y digo llamado por Spyderco, porque, bueno, en reglas generales, esto sería un midlock, ya que va en la parte, en la mitad del mango de la navaja, aunque ellos lo consideran Backlock, y ya está, pues Backlock, eh, sabéis que siempre digo que es uno de los sistemas más seguros que existen, vale, es un sistema muy antiguo, pero además, muy, muy seguro, no digo que sea más seguro, menos seguro, que la de la para 3, aunque creo que sí, pero bueno, a la hora de estar con la navaja y tal, creo que resulta, más fácil, a la hora de desbloquearlo, el de la para 3, no tenemos que hacer ningún movimiento, una vez que tenemos así, lo bloqueamos así, y ya estaría, ¿se puede desbloquear el Backlock a una mano? Sí se puede, pero ya tendríamos que hacer, más movimiento, por así decirlo, por cierto, el eje, lo veo un poquito duro, a veces va un poco más duro que otras, posiblemente le toque un poquito, ¿veis? Posiblemente, ahí, posiblemente le toque un poquito aquí, para aflojarla, ¿vale? No llego a lanzarla, con la uña, no llego a lanzarla, la otra sí, de hecho, la otra no la toqué, la para 3, pero bueno, da igual, se puede abrir a una mano, como siempre, y ya está. Muy seguro, el seguro Backlock, es, repito, uno de los que más me gusta, y es una de las características principales de esta Native 5, que por eso me decidí a comprarla, ¿vale? Porque son iguales, o sea, son muy iguales, pero son muy diferentes a la vez, y ya os digo, segurísimo, segurísimo, este seguro Backlock, y bueno, está bastante implantado también en la marca Spyderco, como en la Delica, en varias más, por lo tanto, lo tienen más que testeado, y es un seguro, súper, súper, súper fiable. Y ahora sí, pasamos como siempre, a ver sus especificaciones técnicas, como antes os mencioné, es una navaja, bastante, bastante ligera, para lo que nos ofrece, con un peso, de solamente 85 gramos, su longitud total, es de 177 milímetros, con una longitud de hoja, de 75, su longitud cerrada, es de 102 milímetros, con un espesor de hoja, de 3,2. Pues bueno gente, nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, recordaros como siempre, que si queréis haceros con esta NatiFive, podéis hacerlo a través de la web, del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona, que hacen envíos, a cualquier parte del mundo, repito, a partir de, bueno, desde que me llegó hace unos días, se ha convertido en mi EDC, he apartado la Bugout, he apartado la Para3, porque considero que, esta NatiFive, tiene todo lo que necesito, en mi día a día, uno de los mejores aceros del mercado, para mí, sin contar, sin contar, la fibra de carbono, el mejor material en el mango, un buenísimo sistema de bloqueo, o sea, absolutamente todo, un buen agarre, una buena forma, no es agresiva, ay, yo ya no sé que soy de enamorarme fácil, pero es lo que hay, es lo que hay, y muchos, porque sé que a veces me escribís, y me decís, coño Marco, siempre te enamoras de todas las piezas que sacas, claro, por eso, os las traigo, porque cuando me enamoro de una pieza, os la quiero compartir, con todos vosotros, y obviamente en el canal, subo lo que me gusta, no al azar, sino lo que me gusta, y lo que me enamora, y esta NatiFive, lo ha hecho, así que nada más chicos, recordaros como siempre, que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like, dejarme en los comentarios, que os parece esta NatiFive, si os gusta más que la Para3, si sois más de delica, es verdad, que son navajas caras, son navajas premium, por el acero, por los materiales, con los que están construidos, pero bueno, si queréis una navaja de uso diario, que os va a durar toda la vida, NatiFive, Para3, bueno, ya sabéis, así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain, hasta el próximo vídeo, chao.